Esto es un éxito más Vaya muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño eso llorarán Aquellos rojos labios que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Esto es el sabor de la cumbia mexicana Vaya muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño eso llorarán Aquellos rojos labios que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita, no me olvidarás Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita